¿Te interesa el sexo? ¿Quieres hacer bien el amor? ¿Habéis encontrado vuestro punto G? ¿Sabéis cómo estimularlo? ¡Bienvenidos a Sexploradores! ¿Quieres conocer tu cuerpo? ¿El de tu pareja? ¿Poner un condón? El condón siempre se coloca antes de la penetración, cuando el pene está erecto. ¿Te sientes diferente? ¿Tienes gustos que nadie entiende? Ahora puede que nos escandalicen cosas como un intercambio de parejas, la lluvia dorada, sexo lésbico para observar... Pero es que realmente nada de esto es novedoso. Las orgías son tan antiguas como el ser humano. Suscríbete a Sexploradores pinchando en el vídeo. Es gratis, disfrutad y sed felices.